Amistosos también en torneo. A esta hora, don Álvaro Forero, ¿cuál puede ser la premonición para esta semana? Pues que como dice Harari, la inteligencia artificial puede llegar a dominarnos, pero si no se regula. Harari es un historiador israelí muy interesante, porque nos ayuda a ver los temas del momento mirando hacia atrás. Dice que parte de los problemas del desconcierto mundial actual es por el desprecio de la historia. Y acabo de sacar un libro que se llama Nexus, esta semana, muy interesante, sobre la historia del manejo de la información por parte de los seres humanos. Y dice que esta es una herramienta distinta, esto no va a ser como la imprenta de Gutenberg, porque no va a ser una herramienta, porque la inteligencia artificial piensa por sí misma. Entonces puede llegar a dominar en la medida en que se independice. Pero lo que más le preocupa a Harari no es tanto que cree robots, sino que manipule y domine por vía de la información, porque va a crear contenidos por sí mismo. Y dice él, va a crear ficción muy seguramente, porque la ficción es más barata, es más autocomplaciente, mientras que la verdad es cara y dolorosa. Muchas veces para la sociedad es mirarse de frente. Y dice, muy seguramente seguirá por donde han ido los algoritmos de las redes sociales, que promueve una información que captura nuestra atención, pero no necesariamente es cierta. Y cuando se le dice a los empresarios de Twitter y de Facebook, dicen, ah no, pero es que yo no sé si es cierta o no, porque hay libertad de expresión. Entonces, el gran riesgo es que terminemos en un mundo de mentiras, porque la inteligencia artificial, cree él, va a hacer mucho de eso. Dice, miren cómo estamos, es el momento de la humanidad donde más información tienen los seres humanos, pero eso no ha servido para entendernos mejor, sino para que ni siquiera nos podemos hablar hoy en día. Y pareceríamos más desinformados, tiene usted razón, con tanto bombardeo de información. Claro, esos algoritmos generan tantas pasiones que nos han dividido, pero él es optimista al final diciendo, ha habido eventos como estos antes, que cambian todas las reglas del juego y ponen a la sociedad patas arriba, pero la solución es la regulación. Él dice, por ejemplo, en la revolución industrial, pues los primeros años en que cometieron todo tipo de barbaridades, los niños trabajaban en las minas de carbón, hasta que la sociedad fue poniendo reglas y limitando los excesos, porque obviamente la revolución industrial trajo cosas maravillosas, como va a traer la inteligencia artificial, pero si no se regula va a traer cosas muy malas también. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Jorge Alfredo, la nueva dinámica que va a tomar o que está tomando la oposición venezolana, con la petición de asilo que hizo el presidente elegido, en mi opinión, por las actas que no publicó el régimen de Maduro, Edmundo González. Y lo digo porque este señor se fue para España, dicen los que conocen bien el problema venezolano, que un señor de 75 años estaba sometido a una presión muy fuerte por parte de ese régimen, acusándolo de muchas cosas que, entre otras, tenían que ver con la ampliación de la democracia y con el respeto al voto. Yo pocas veces he visto en la época moderna que a una persona la condenen porque se somete a una elección libre, gana las elecciones y lo persiguen. Pero ocurre y ocurre en Venezuela. Y creo que esa dinámica de él en el exterior libre, con ese, digamos, antecedente de haber ganado unas elecciones, y con María Corina Machado sola en Venezuela, pues le va a dar una nueva dinámica a la oposición, para que sigan en la lucha buscando que esas actas, o que el régimen de Maduro entienda, que esas elecciones las ganó la oposición. Y mi premonición es que eso no se va a detener, que va a ser una nueva dinámica el ejercicio de la oposición en Venezuela. Ay, ay, ay. Y hay unas personas diciendo, don Pedro Viveros, y lo he leído, que el hecho de que haya salido el candidato de Mundo González no fue bien recibido para algunos sectores. Es decir, quedarse hasta el final de la lucha en lo que está pasando. Se sienten algunos como abandonados por esa situación. Ahora, ¿hacia dónde iba eso? Como lo hemos dicho, tercera llamada a la Fiscalía no se presenta, y era una detención. Pero hay personas que lo han resentido un poco así, don Pedro. Sí, claro, y sobre todo las personas que están tan preocupadas por esas elecciones, porque pues él es el candidato, él fue la persona que sostuvo la candidatura, y fue quien firmó la inscripción, y era el líder, digamos, puesto por la unidad, ya que no le permitieron ser candidata ni a María Corina, ni a Lloris, ni a ninguna de las personas que propusieron ellos. Entonces, muchas personas sienten que ese desplazamiento a Venezuela pidiendo el asilo de Edmundo González es como una retirada. Pero, Jorge, si usted mira los recientes o los hechos en Venezuela, cuando las personas piden asilo, se convierten en todo lo contrario. Rómulo Betancur, que fue una persona que sucedió la dictadura de Pérez Jiménez, pues fue una persona que incluso estuvo aquí en Colombia, en Barranquilla, en aquella época, haciendo ese recorrido. Alan García pidió un asilo en Colombia, cuando lo persiguió Fujimori, ocho años después fue presidente del Perú. Entonces, cuando usted comienza a mirar ejemplos de personas que se asilan, pues de pronto lo que terminan es lo que es mi premonición, tomando un segundo aire para continuar en la batalla, Jorge Alfredo. Ahí está, premoniciones para esta semana. Premonición para esta semana, Silvia Patiño. Jorge Alfredo, mañana hay debate presidencial en Estados Unidos. Por primera vez se verán cara a cara Kamala Harris, candidata demócrata, y Donald Trump, el candidato republicano. Va a ser un debate de 90 minutos. Será en el National Constitution Center de Filadelfia, pero Trump... Lo hice a propósito porque estaba ahí la negrita. En todo caso va a ser en Filadelfia, Jorge, y aunque Kamala Harris lleva ya desde la semana pasada preparándose para ese debate, Trump dijo que él iba a llegar a Filadelfia un par de horas antes, que él estaba perfectamente preparado y sabía a lo que se iba a enfrentar. ¿Cuál es mi premonición? Mi premonición es que este debate va a ser decisivo para poder resolver un posible empate técnico que muestran hoy las encuestas en Estados Unidos en relación a los dos candidatos. Hoy Kamala Harris tiene 47.1% de los votos o de probabilidad de votos y Donald Trump 44.3%. Esto pues daría un empate técnico. Así que exactamente, están muy cerca el uno del otro. ¿Y cuál es mi otra premonición? Que seguramente este va a ser un debate lleno de insultos y descalificaciones de Donald Trump hacia Kamala Harris, como ya lo hemos visto desde que ella fue nominada y sucedió a Joe Biden en la candidatura, pero también va a ser un debate lleno de información falsa e inexacta por parte del candidato republicano, algo a lo que ya estamos, por supuesto, acostumbrados de parte del magnate Donald Trump. Premoniciones, premoniciones al estilo voz populi. ¿A quién le corresponde juzgar la presunta violación de topes económicos en la campaña Petro Presidente? A esto respondió el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez. También la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene funciones disciplinarias y básicamente lo que pretendía o lo que consideraba la opinión que tenía esa Comisión de Acusaciones era que también podía iniciar la investigación administrativa sobre violación de topes electorales. Ok. Y entonces la decisión, el Consejo Electoral, lo que dice el Consejo de Estado es, el Consejo Electoral sí es el que tiene la competencia. Así es, así es. Así es. Eso fue lo que se resolvió. Y esa es una decisión que es vinculante. ¿Esta por qué sí lo es? Porque no está obrando como consultor, como asesor del presidente, que es su función principal. Está obrando, es como autoridad que define las competencias administrativas. Entonces, cuando el gobierno, el presidente de la República, le solicita una opinión a la sala de consulta, esa opinión no es vinculante. Pero en este caso, que estar resolviendo la competencia de una entidad administrativa, sí es una decisión obligatoria. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy 40, rápidamente, Silvia, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional? 4 de la tarde, 41 minutos. Jorge Alfredo, mucha atención. Se cumplen cuatro años de la muerte de Javier Ordóñez, seguramente estaba en usted. Claro. Y los oyentes se acuerdan de este hombre, que era estudiante, además de derecho, que murió en un CAI en Bogotá. Bueno, pues había una serie de protestas en varios puntos de la ciudad, uno de ellos sobre la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, pero la noticia de esta hora es que hay disturbios. ¿Qué está pasando? Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Hola, Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Sí, estoy aquí al frente, justamente de la estación Ciudad Universitaria Lotería, hoy acá sobre la 26, al frente de la Universidad Nacional. En este momento hay una concentración de casi 20 agentes del ESMAD o del antiguo ESMAD que están teniendo una confrontación con varios encapuchados que están tirando objetos desde la entrada de la Universidad Nacional. Silvia, pero mientras esto pasa, también hay una movilización que se dirige hacia la Fiscalía por la calle 26, en la que usted bien nombraba el nombre de Javier Ordóñez, pero que también manifestaban en contra del asesinato, según ellos, de varios jóvenes en ese estadio social del 9, 10 y 11 de septiembre. Nombres como Cristian Rodríguez Cano, Lodbo Arecibe Mendoza, Antony Gabriel Estrada, Cristian Andrés Hurtado, son algunos de los nombres por los que madres, cabezas de familia y amigos se reúnen a esta hora por este costado de la vía que conduce hacia los cerros de Bogotá, pero que también atraviesa casi la mitad desde la ciudad por la Universidad Nacional y que también esperan llegar hacia la Fiscalía. En este momento, Silvia, como ustedes pueden ver, en videos de redes sociales acaba de llegar una tanqueta del ESMAD para mejorar un poco la situación que se presenta aquí sobre la 26 a la altura de la Universidad Nacional. Silvia, ya hay también varios paraderos del SITP, de buses de transporte público, que pues están afectados. Mire, Silvia, en este momento están tirando ya agua desde la tanqueta para poder dispersar a los manifestantes. Ya hay también una línea de fuego para poderse retener entre manifestantes y policía para que no le sigan tirando pues las piedras que están cogiendo. 4 de la tarde, 43 minutos. Es una noticia entonces en desarrollo. Nicolás, gracias. Estamos atentos. Disturbios que se registran a esta hora sobre la calle 26. Hay varias estaciones de Transmilenio cerradas. También nos confirman algunas manifestaciones a la altura de la calle 72, exactamente cerca de la Universidad Pedagógica. Así que estaremos contándoles, por supuesto, detalles de cómo avanzan las manifestaciones, cómo termina esa enfermedad.